Bueno pueblo revolucionario, hemos venido aquí para nosotros, el sangre de Archimago Ruiz señor de dragón, mi ayudante, mi peón y mi ejército, venid a conquistar el pueblo imperial. Sí señores, sí señores, hemos venido a destruir de una vez y por toda salvación principal del imperio mismo, fíjense cómo están las huellas de la guerra incrustadas, yo como tengo mi túnica de Archimago, mis gritos de dragón, que van a ver ahorita qué grito voy a utilizar, un grito fuera, no normal, un grito invocación de tormento, un grito a los cielos, un grito a las nubes que despierta la fuerza destructiva del relámpago de Skyrim. Y mi arte de robar de Ruiz señor, vamos a destruir una vez y por todas el imperio mismo, porque tenemos que conquistarlo de una vez y por todas, fíjense que tenemos que recibir órdenes de Ulfric, que ya está adentro, para ver qué debemos de hacer, fíjense que aquí están preparados nuestro tumulto de soldados. Es la hora soldados, ha llegado la hora de tomar la ciudad, llegamos a este momento sostenidos por los sacrificios y el valor de nuestros compañeros, de aquellos que han caído y de aquellos que aún portan escudo a nuestra derecha. En este día, nuestro enemigo conocerá el alcance de nuestra determinación, la verdadera profundidad de nuestra ira y la exaltada rectitud de nuestra causa. ¡No jodas! Los dioses observan, los espíritus de nuestros antepasados se revuelven, y los hombres bajo soles aún por amanecer, se verán transformados por lo que hagamos aquí hoy. No temáis ni al miedo ni a la oscuridad, porque Sovengar espera a aquellos que mueran con el arma en la mano y el valor en el corazón. No joda. Ahora nos dirigimos al castillo severo para acabar con la mismísima legión. No joda, así es, el imperio debería estar acabado. En este momento, los dioses bajarán la mirada y verán a Skyrim como tenía que ser. No joda, así es, coño de la madre. Bien, sí, sí, ya cállate, vamos a entrar. ¡Preparados, todos pormigo! ¡Por los hijos e hijas de Skyrim! ¡Y los hijos de hija de Henry! ¡Y los hijos de Bolívar! Hemos completado, recibe tus órdenes de Ulfric, capa de la tormenta. Ahora debemos entrar. Soledad, que ya no va a tener tanta soledad, sino una cantidad abrumable. De cadáveres andantes por la carnicería que se va a presenciar ahorita en estos momentos. Los argonianos son los puebladores reptilianos de la Ciénaga Negra, adorables de los hijos. Unos abreros conscientes que crecen en la zona. Vamos, termina de cargar que debe empezar el destino final del imperio. Es hora. Bien, obliga al General Tulio a que se rinda. Esto me suena a una misión similar a los de Carrera Blanca. No tuvieron muy buena suerte, que digamos. Van a empezar a atacar. Lo que no saben es que yo tengo un as bajo la manga. Tiemble porque viene la tormenta. Así como el propio... No sé si usted ha jugado alguna vez a Sheep of Empires Mythology. Un ataque especial que tenían los dioses antiguos. No me recuerdo si era Zeus. Creo que era ese tipo de dios. Creo que era Zeus y Hades. Igual no me equivoco. Que tenía un ataque de tormenta de relámpagos ultrapoderosos. Que hacía destruir a todos los oponentes en cuestiones de segundos. De hecho te lo desbloqueaba cuando tú avanzabas a la época de... A la época final, pues. Wow. Bueno, algo parecido están viendo ahorita en estos momentos. Una descarga de tormenta de relámpagos totalmente extensa. Que destruye todo a su alrededor. Sea buenos o malos. Lo importante es que tenemos que derrotar a todos los que tengamos aquí en estos momentos. Y yo con mi magia soy indestructible, indefinible a mí. Definitivamente. Claro. Consume 300 puntos de zoom. Pero vale la pena. Porque dura un buen rato. Y a la vez... Destruye todos los enemigos de la zona. Señores. Que carnicería tan épica. Estamos viendo en estos momentos. Amigas y amigos. Estos nunca podrás verlos en otro lugar. Sino que aquí. Fíjense que hemos amasacrado el imperio. Y se ha acabado la tormenta de relámpagos, aparentemente. Y me he llevado unos cuantos encima. Bien. No jodas. Estoy lanzando Kame Kame A a coñazo. No jodas. Miren, miren, miren. Tienes que hace igualito que Goku. Igualito. Miren, miren, miren. Us. Tome, us. Toma, us. Muy bien. Y que hagan incendiados igualito como si fuese un Kame Kame K. Así que bueno, vamos a ver. Kame. 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 Destrucción o meta nivel 80. Tenemos que entrar allá adentro. Pero las puestas están totalmente cerradas. A menos que busquemos otra entrada opcional. Me imagino que debe ser eso. Vamos a intentar entrar. Ah, mira. Cierto, 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 cierto. Miren, ves. es esto tenemos que simplemente buscar la manera de cómo entrar bien ahora vamos a continuar fíjense como soleada totalmente devastada me imagino que cuando tomemos la ciudad podremos reconquistar la me imagino que a que tiene que ser por aquí por esta entrada mística bien ya hemos entrado vamos a buscar la entrada para ser al que general tulio se rinda castillo severo que es el castillo donde se ocultan los altos mandos de soledad es decir del imperio es decir de la tiranía es decir del capitalismo es decir de todo lo malo que rodea este mundo de skyrim y pronto será conquistado por nosotros y bueno vamos a entrar ahora pero vamos con calma vamos con calma para de hacer que recuperar skyrim de manos de aquellos que dejarán que se pudra te equivocas ulfín necesitamos el imperio sin él sin duda skyrim caerá ante el dominio estabas por nosotros y lo viste el día que el imperio firmó aquel maldito tratado fue el día de su refusión eres un completo idiota aparta de mujer hemos venido a por el general él ha perdido la esperanza pero yo no rica vamos eres libre para irte también soy libre para quedarme y luchar por lo que creo una buena compatriota debería unirse a nosotros esto es lo que querías hermanos y hermanas de escudo luchando entre sí familias destrozadas coño no vale tenemos que enfrentarnos lo siento no era mi intención vamos a ver coño le quite todas las armas de sol de golpe ve no yo no me voy a ser responsable de esto no sabes hacerlo mejor eh de acuerdo ya has tenido suficiente vamos a hacernos con todo ello esto es suficiente esto es para ti tienes algo que decir antes de que te envíe a oblivion te das cuenta de que esto es exactamente lo que querían quien lo quería los thalmor crearon problemas aquí y nos obligaron a desviar recursos perdimos buenos soldados para aplacar esta rebelión es algo más que una rebelión no crees nada ya sabes nosotros no somos los malos quizá pero desde luego no sois los buenos puede que tengas razón eso donde te deja a ti tú lo has dicho nos da la razón y si me alegro el imperio que recuerdo no te hace falta es imperio la muerte y tú también que así sea matalo y acabemos con esto vamos Dalmar donde está tu sentido del dramatismo por todos los dioses si es un buen final para tu historia el sangre de dragón debería coño me van a escaquetar este pego mismo vale y bien sangre de dragón que me dices aceptas o no completo obliga al general Tulio que se rinda oh coño esto está bastante interesante hoy ya ha matado bastante no eso suena muy blandengue que digamos este norte pertenece si eso suena bastante patriota bastante bueno y será un placer matarlo también estoy entre estas dos ya que me ha parecido bastante me ha parecido un poco flojo eh en plan no no quiero encárguense otro este norte pertenece a ti como jefe de capa de la tormenta o será un placer matarlo yo creo que le voy a encajetar el problema ya al Ulfric ya que cualquier cosa que suceda y no llegue a dominar cualquier líder o cualquier grupo él tenga su conciencia que sea cargado al jefe y el general del imperio y además es el Jar es el jefe es el jefe de de esta rebelión que hemos causado por el bien de la humanidad así que como no este norte pertenece a ti mi comandante como desees este momento y los tres que lo compartimos será inmortalizado en la nación claro que sí hágalo a Jar todo tuyo como habíamos dicho este norte pertenece a ti Jar mátalo como desees este momento y los tres que lo compartimos será inmortalizado en una canción completado la batalla de soledad informa a Ulfric capa de la tormenta vamos a ver todo lo que tenía el general Tulio ya no tiene nada ahora sí no es por ella he enviado he enviado a mis mejores hombres a capturarla hoja de la tormenta quiero que aceptes mi espada como muestra de mi aprecio bien los hombres esperarán un discurso estarás a mi lado como nada como no comandante que honrarte sangre de dragón y más fiel de los capas de la tormenta por supuesto mi señor excelente vamos el pueblo nos espera completado liberación de Skyrim sala de la edica incluida vamos a ir afuera a escuchar el discurso permiso a Ulfric capa de la tormenta héroe del pueblo liberador y rey supremo de Skyrim en efecto soy Ulfric capa de la tormenta y a mi lado tengo al hombre al que llamamos hoja de la tormenta y al que el mundo conoce como sangre de dragón y cierto es que muchos nos consideran héroes pero los auténticos héroes sois vosotros vosotros fuisteis quienes os alzasteis contra un imperio moribundo que clavó sus garras en nuestra tierra con la intención de hundirnos con ella vosotros fuisteis quienes os enfrentasteis a los Zalbor y sus marionetas que querían negarnos a nuestros dioses y nuestra herencia vosotros fuisteis quienes combatisteis contra aquellos de los vuestros que no comprendían nuestra causa contra aquellos que no estaban dispuestos a pagar el precio de nuestra libertad pero por encima de todo vosotros luchasteis por Sky por el derecho a librar nuestras propias batallas para recuperar nuestra gloria y nuestras tradiciones para elegir nuestro propio futuro gracias y por esos mismos motivos no puedo aceptar la corona como rey supremo no hasta que la asamblea decida que la corona debe reposar en mi cabeza ¿y qué hay de la Jarl Elisif? sí ¿y qué hay de Lady Elisif? ¿dejará de lado su odio personal hacia mí y el inapropiado amor que siente hacia el emperador y su dinero para que termine el sufrimiento de nuestro pueblo? ¿admitirá que somos los nórdicos quienes debemos elegir el futuro de Skyrim? ¿me jurará lealtad para que todos sepan que la paz reina entre nosotros y que ha amanecido un nuevo día? yo sí entonces he decidido Soledad seguirá en manos de su Jarl y acuartelaré ejércitos aquí para evitar que los imperiales vuelvan a hacerse con la ciudad y cuando llegue el momento la asamblea se reunirá para decidir sobre las aspiraciones al trono supremo de una vez por todas queda mucho por hacer y necesito la ayuda de todo hombre o mujer que quiera reconstruir Skyrim se cierne una gran oscuridad y pronto nos llamarán a la terra en estas costas o en el extranjero por supuesto puede que el dominio de Almer haya vencido al imperio pero no ha derrotado a Skyrim ¡sí! lo del rey supremo es un buen gracias eso debe ser ya sabes estaba captado sí lo sé los imperiales no nos dejarán en paz todavía tienen campamentos en las colinas seguirán atacándonos cuando y donde puedan los restos de la legión no me preocupan con el tiempo todos se acabarán rindiendo y volverán a su casa lo que me preocupa es que los Thalmor adviertan nuestra victoria y presten más atención a nuestras costas debemos prepararnos para enfrentarnos a ellos sí y desde luego no lo habríamos conseguido sin ti que los dioses te protegen gracias que los dioses nos protejan a todos vamos Galmar tenemos muchas cosas que hacer bien y de esta manera los capas de la tormenta se hicieron con el pueblo de Soledad un pequeño pueblo alejado de la civilización que vendría siendo la capital de toda Tanria y el bastión principal del imperio mismo que habría sido derrotado por la legión de la rebelión de los soldados de capa de la tormenta y un principal personaje que estaba junto a ellos a punto de morir en Helgen Esteban Penegrande se ha escapado con un soldado de capa de la tormenta y con ello empezaron a liderar una especie de rebelión llegando hasta este bastión principal y derrotando al mismísimo general ya con ello lo único que faltaría ya luego de los soldados de la tormenta y Esteban Penegrande haber dominado todos los bastiones simplemente queda reducir los campamentos restantes del imperio y dominar a los Thalmor y con ello todo reinará en paz y armonía y así que bueno esto ha sido toda la pequeña historia de como un guerrero a punto de ser abatido en Helgen resurge de sus cenizas como el ave Fénix se une a los capos de la tormenta y destruye a un imperio que jamás en la vida pensaba que sus murallas iban a ser expugnadas y con ello hemos liberado este pequeño pueblo y todo Skyrim reinaría por los siglos y los siglos en constante armonía amén bueno espero que le haya encantado este pequeño relato esta pequeña historia estas pequeñas misiones de los capas de la tormenta intentando dominar al imperio mismo y como ven todo esto ha acabado en esta batalla final y espero que le haya encantado tanto como me ha encantado mi realizarlo así que bueno sin más nos vemos en una siguiente ocasión ya sería un hasta luego y hasta la próxima chau chau